En cuanto a mí y mi familia, no nos importa si la sueltan ahorita, nada va a regresar a mi hija. La mujer, causante de que en estos momentos la cantante Selena Quintanilla no se encuentre con nosotros, podría quedar en libertad. A pesar de que en su momento Yolanda Saldiva recibió la pena máxima por haberle quitado la vida a la cantante, ella está a un paso de ser libre. La familia de Selena Quintanilla responde a la noticia y los fans no están nada contentos. Yolanda Saldiva, de 60 años de edad, actualmente está cumpliendo una condena por haberle arrebatado la vida a la cantante Selena Quintanilla. La cadena perpetua que se le fue impuesta podría terminar el próximo 31 de marzo del 2025. En este contexto, un tribunal de Texas le dijo a Yolanda Saldiva que ella podría tramitar su libertad condicional por buena conducta. A través de redes sociales, los fanáticos de Selena han criticado muchísimo la decisión del tribunal, afirmando que Yolanda no debe salir libre. Mientras tanto, en una entrevista pasada, la misma Yolanda había afirmado que ella no era un monstruo, mencionando... Pero yo sé que mi Dios, Selena, mi familia y mis verdaderos amigos saben que yo no soy un monstruo. De igual manera, el padre de Selena Quintanilla, Abraham Quintanilla, dijo en una entrevista que no le importaba si Yolanda salía, haciendo referencia a lo siguiente... En cuanto a mí y mi familia, no nos importa si la sueltan ahorita, que la dejen ir. Nada va a regresar a mi hija para atrás, ¿verdad? Que venga otra vez. Abraham Quintanilla dice que hasta sería muy delicado que soltaran a Yolanda, debido a que actualmente la gente todavía le tiene muchísimo coraje por la decisión que tomó de arrebatarle la vida a Selena. Y acerca de esto, Abraham dice... Pero yo creo que ella está en un lugar más seguro, porque tienen sola en una celda. Una solitaria. Sí, solitaria. No la han dejado ir a la población de la... porque saben que... Y si la sueltan ahorita a las ciudades aquí, tú sabes como está el mundo ahorita, hay mucha gente loca, la pueden... El padre de Selena cuenta en la entrevista que hasta la fecha, la familia sigue recibiendo cartas de muchas personas que les dan totalmente su apoyo y están en contra de Yolanda. Nosotros recibimos todavía cartas de mujeres que están en esa p*** donde está ella y dicen que la están esperando, que la van a p***, porque hay mujeres ahí malas, mujeres que p*** gente antes y por eso están allí. Ellas no tienen nada que perder. Para finalizar con esta entrevista, el padre de Selena, Abraham Quintanilla, vuelve a mencionar que lo que hizo Yolanda hace casi 25 años no fue solo un percance y que fue totalmente a propósito. Una decisión que Yolanda solita tomó, a pesar de que ella se decía, ser la fanática número uno de Selena y de hecho la presidenta de su club de fans. Terminando la entrevista, Abraham mencionó. La realidad es que sí, p*** mi hija. Y no fue accidente, fue un momento de ira porque la estaban despidiendo. A pesar de este muy triste suceso con Selena Quintanilla hasta la fecha, ella sigue siendo una de las intérpretes más exitosas y famosas del mundo. El legado de Selena todavía continúa y por eso aquí en el muro de la fama la queremos recordar. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios nuestra canción favorita de Selena. Además de que me digas tú qué opinas de la decisión que tomaron de poner en libertad a Yolanda Saldívar. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.